se detuvo al policía, que acercó al joven de Ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos. Estaba en un rancho guardado, protegido. Bien, se está haciendo la investigación en Guerrero, cerca de Acapulco. Decirles que, a diferencia de lo que pasaba antes, que había impunidad, si ustedes se acuerdan, cuando se dan a conocer estos hechos, el primer informe era que los muchachos habían disparado y que en respuesta la policía había asesinado al joven de Ayotzinapa y que incluso tenían armas y droga, pues no aceptamos ese primer informe.